Remate, remate, recién hablábamos con Pablo Basile, remate interesante, con más remitentes y hoy con una venta muy, pero muy ágil. Muy ágil todo, tanto al peso como a la invernada, y con muy buena gente y muy buenos clientes, un frío de morirse. Un poquito de viento, no, pero ya, muy conforme con la venta y con todo. La verdad es que muy, muy bien. Parece que no se terminó la zafra acá en Juárez porque buenos conjuntos de terneros y terneras. Buenos conjuntos, pero ya vienen quedando, estamos zapateando la olla, la parte de abajo hay que pegarla un poquitito, pero muy lindo ternero, la verdad es que es muy, muy bueno. ¿Cuándo termina la vaca de subir? Los chinos la necesitan, hay que seguir alimentando, pero no, pero muy bien la vaca, pero yo creo que también, en algún momento tiene que tocar, nos queda mucha, me parece que nos queda, porque no se ve, lo que no levanta todavía es la vaca preñada, que se tiene que levantar. Tiene que, prácticamente dicen para arriba, pero no, está ahí. Hoy me decía un comprador que se llevó unas vacas preñadas acá, que había vendido vacas gordas a 30.000 pesos y se llevó una vaca en 27.000. Sí, 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 eso pasa muchísimo, mucho, 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 bueno, es así que va a ser.